El proceso de este video, de este proyecto, en lo personal, fue un trabajo bien, bien improvisado, desde el momento de crear la pieza musical en sí, hasta el momento en que nos juntamos a grabar, el momento en que decidimos qué lugar íbamos a ocupar, el tipo de imagen que queríamos lograr y trabajar, y los elementos que queríamos incorporar a esa imagen. El sonido, el audio, la música, la composición, es de mi autoría y nació inspirada bajo el concepto de Aucán, que quiere decir, o significa, o hace referencia a la voluntad del guerrero, de alguna forma metafórica, lo traspasé al guerrero que cada uno lleva por dentro, uno sí, a ese carácter que uno tiene que sacar en los momentos en que las cosas a veces no están tan bien, o no fluyen como uno quisiera. Fue un concepto que surgió en plena pandemia, donde también me puse a crear mucho, a tocar, de forma insoltequía, en mi casa, encerrado, y fue un proceso que en el fondo involucró el lenguaje plasmado desde la mirada de la música, donde encontré la ventana para poder sacar y expresar un poco todas esas ideas que las tenía muy guardadas. El nombre también Aucán, haciendo referencia a este guerrero, lo pensé también trabajado desde la mirada de mis cercanos, de mis amigos, de mi familia, que durante estos meses, muchos de ellos han tenido que, de alguna manera, sobrevivir y llevar este tiempo de reflexión muy interno, reinventándose, sacando fuerzas para inventar cosas, crear. Acá estoy con el equipo creativo, Mado Drone y Media Random Coffee. Esperamos que les guste el trabajo que realizamos en conjunto, y los invitamos para este viernes a las 20 horas en redes sociales. Nos vemos, chiquillos. Compartan. 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 Gracias por ver el video.